En el 2015, la Organización Mundial de la Salud estimó a 47 millones y medio de personas con la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad afecta a personas de todas las edades, pero la incidencia de la misma aumenta con la edad, particularmente en la población de más de 85 años. Para la gente con Alzheimer, el desgaste neuronal afecta en las cosas aprendidas y en la memoria del cuerpo, en cómo realizar acciones como lavarse los dientes o las manos. Un modelo de lavamanos automático capaz de ayudar a una persona con Alzheimer, que puede incluso simplificar este trabajo a los acompañantes médicos o familiares. Este producto está equipado con una pantalla interactiva táctil para su configuración inicial y uso diario. El acompañante médico podrá configurar antes del primer uso diferentes temperaturas de agua y cantidad de jabón. El usuario será capaz de seleccionar si quiere lavar sus dientes o manos. El lavamanos cuenta con un solo grifo programado para la optimización del agua, además de facilitar al usuario la necesidad de usar el jabón. Dentro del gabinete se encuentran distintos dispensers de jabón y pasta dental, con un panel desmontable en los lados para acceder a ello. Los pacientes deben llevar una bolsera electrónica, así el sistema detecta cuando ingresan al baño. Un sensor de proximidad al grifo del lavabo podrá abrirlo automáticamente cuando el paciente aproxime las manos. El sistema provee al asistente médico con información sobre el uso vía una aplicación en el smartphone. Así el asistente puede estar alerta en caso de que se lave las manos o los dientes en una inusual cantidad de veces. Cuando el agua esté corriendo, se mostrará un video acompañado de una voz calma que le explicará paso a paso cómo lavar correctamente sus manos o dientes. Sonará de fondo música que relaje al usuario para darle confort al mismo. Cuando termine el procedimiento, la pantalla mostrará un reflejo del usuario por la cámara montada encima del sistema.